Ya gente, ahora vamos a jugar mods de, como dije, Crash Bandicoot 4. Hay muchos mods en camino, pero no creo que pueda jugar todos ya que no queda mucho tiempo de directo. Así que vamos a probar solamente una de ellas, ¿ok? A ver, esto da acá. A darle. Estamos yendo al nivel llamado algo de Dragons. Si soy conocido, también. Y aquí estamos. Ahí está, creo yo. Ya está bien. A ver, espero que escuchen bien el audio del fondo. No, un poquito menos, un poquito menos, por si acaso. Ya veo, aquí atrás no sé qué es esto. Pero bueno. Supuestamente no hay cantidad de cajas, pero en teoría sí. Así que hay que ir con cuidado, ¿ok? El problema de estos niveles es que la cámara, la cámara siempre es el principal problema de los niveles mods. Me suena Sonic Unleashed. De hecho, creo que es un nivel de Sonic. Creo, no estoy tan seguro, la verdad. Es mi teoría. Pero estos modelos y este nivel, si es de un nivel de un juego ya hecho, ¿no? Creo. Aquí muchos bichos, muchos bichos. Aquí una cuevita, todo guapa. Ay, no me deja ver la cámara. No mames, si es. Ya ves, aparentemente sí. Se emociona el Dark Sparda. Así se ve un Sonic. Wow, se ve genial. ¿Y aquí qué hay? ¿Muerte? Oh, no. Aparentemente sí. Me vine muy arriba. Oh, no. Chata, acabo de correr la religión, sinceramente perfecta. Bueno, evidentemente no haríamos eso, ¿ok? Jamás, jamás. A ver, esto no pinta bien. Espero que no sea muy largo. Porque había uno que era gigantesco. Y este, no sé si es largo o corto. O normal. O sea, prefiero que sea normal. ¿Cómo? ¿En serio? No, ¿dónde quedó la hitbox? Hola, barbatox. Te falta timing, te veo. Me faltan muchas cosas. Aquí vi a un Aku, creo. Pero no la agarré. Ah, no. Aquí está. Ya, TNT. Lo malo es que aquí no tengo una básica que me salve. Y ahora sí. Reviento todo esto. Bien. Aquí hay cajas escondidas. TNT. Muchas, muchas cajas aquí para reventar. Y aquí, bueno, un cuarto pequeño. Ah, bonito. El soundtrack de Crash. No, de Sonic Unleashed. Ah, este es el soundtrack de Sonic. Ok. Por cierto, dentro de esa caseta había una TNT. Qué rata. No se distinguía por el color del lugar. A ver, cuidado. Debo hacerlo más tranquilo porque... Puede ser rastrear el nivel. Ocultando TNT sin nitros por ahí. Oh, no. Hay dos caminos. Vamos por la izquierda, creo. No veo nada. ¿Qué pasó? ¿El pudi por acá? Ahí sí que puedo. ¿Qué hay aquí? ¿Hay cajas? No, no. No hay nada. Entonces, ¿para qué está esto? Bueno. La verdad es que aquí hay gemas ocultas, ¿no? O sea, aquí en los juegos de Crash 4 hay una gema oculta. Le gusta la gema de las vidas y le gusta la gema de todas las cajas. Aunque viendo que sale 8-4-0, creo que así no se podrá conseguir la... O sea, creo que no se podrá conseguir la gema de las cajas. Ya. Vamos para afuera, a ver. No hay nada. Aquí a la derecha sí hay algo en cambio. Aunque no, no se puede ir. No se puede ir. ¿Te imaginas que... Si es... Que hubiese una remasterización de Twin Sanity? Se ve así. A ver, es lo que esperamos, ¿no? Ya estamos en la etapa actual. O sea... Así de guapos se deben ver los juegos actuales. Triple A. El próximo Crash... Que en teoría va a ser un palijo o lo que sea eso. ¿Quién sabe cuándo va a salir? Este... Seguramente se ve igual que Crash 4. Por lo que mostraron una vez en una conferencia. Oh, no. Haber avanzado bastante, no quiero perder. Alto puente. Matamos al dicho ese. Bueno, es una planta, de hecho. Espero no haberme dejado nada. Ah, creo que hay una caja. Ah, no, no. A tu casa. No, pues. De seguro no da un remaster. Ah, no, no. No creo que haga un remaster. La verdad. Yo no creo que haga un remaster. Y si hacen un remaster... No creo que sea tan exitoso. Si ya podemos recrear los juegos. Bueno, de hecho. Ya pasé con Mario y... Sí fue exitoso, ¿no? Creo. Olviden lo que dije. Bueno, a mí no me gustaría... Nunca me han gustado los remasters. A menos que sea un caso muy antiguo. Nunca me han gustado los remasters. El remake sí está genial. De hecho, hay casos que en los remasters suelen salir... O sea, hay algunos que han salido peor que la versión original. Curiosamente. Creo que Bioshock pasó eso. Con Bioshock pasó eso, pues. Bioshock salieron versiones remaster y... Tenían más bugs que las versiones... Originales. WTF. Yo la verdad no veía la diferencia. Oh, no. Aquí hay un... Una hoja... Perdón, una cuerda. Para subir... Bien. Una cuerda que está a la nada. WTF. Está flotando. Ey, tengo los tres Akus. Tengo los tres Akus, pero no cambia el soundtrack. Como el remaster de Life is Strange 1, ¿qué necesidad hay? T.D.U. Crash Watt. ¿Hicieron un remaster de eso? De eso lo me he enterado. Pero sí, yo sufrí el de Bioshock. Y tenía más bugs y aparte se cerraba solito. Así que por experiencia propia algunas veces suele ser peor. Otra vez hay un cambio bueno, pero no hay mucha diferencia. O sea, no lo veo necesaria. El que más agradecí fue el de Dark Souls porque si bien no hubo mucho cambio, de hecho en algunos cambios gráficos fue peor, pero la versión PC que estaba antes era una porquería. Tenías que poner mods para poder jugar bien porque el juego iba muy lagueado aún con PCs de la NASA. El Dark Souls Prepare to Die Edition. El remaster tenía algunas cosas peores en cuestión de gráficos, pero al menos ya se podía jugar bien. Sin tener que ponerle mods, que era el de ZFX, creo. El Insane hizo un remake. El Insane está guapísimo, por ejemplo. El Insane requerió los gráficos desde cero. Y agregaron nuevas cosas como a Coco, algunos niveles extras. Time trial en Crash 1 y 2. Oye, hablando del juego, digo, de este juego, está guapísimo esta parte del dragón. Hablamos de otras cosas y nos olvidamos de hablar del nivel que está genial. Esta parte del dragón está muy divertida. A ver, espérate. Aquí atrás hay cajas. Vamos por aquí, entonces. Uy, casi me caigo. Esto puede ser peligroso. Estas hojas deberían ser amarillas, ¿no? Porque esas son las que atacan a cada cierto tiempo, pero no tienen ese color. Bien. El nivel no está tan difícil, ¿eh? De hecho es fácil. Hasta ahorita, por lo menos. Creo que yo morí al inicio como tonto. Pero es un nivel campo abierto. Es un nivel campo abierto de estilo Mario Odyssey. Y eso es refrescante, ¿no? A lo lineal de toda la vida. Un nivel abierto. Que tenga muchas secciones. En plan laberinto. Cuidado. Vamos por aquí. Excelente. Checkpoint. Espero que no me haya dejado nada. ¿Me dejé algo? ¿Ustedes creen? Yo creo que no, ¿eh? ¿En la boca del dragón creen que haya algo? Ah, vi un camino por ahí. Pero no hay ninguna caja. Así que no, no pasa nada. Bueno, yo creo que no me dejé nada. Espero que sí. Espero que sí haya agarrado todas las cajas. ¿Cuántas puertas para esta zona? ¿Qué pasó aquí? Y no puedo, este... No puedo menearme. Balancearme. Uy, muchas vidas. Tres Akus. Y... Otras cosas. ¿Por qué puedo caerme? Y los mato sin problemas. ¡Ey! Ya acabó el nivel. Aquí hay una caja de vida. Ah, no. Es una caja de rebote. Y acabamos el nivel. Tengo todas las cajas. Eso... No sé cómo saber si es cierto o no. 221 de cero. Tengo 221 cajas. ¿Tendré todas las cajas? Aquí no hay cristales. ¿Qué les pasa? Ahora, no conseguí la gema oculta. ¿Hay gema oculta? Pero no estoy seguro si tengo toda la... La gema oculta. Me faltó, ¿verdad? ¿Hay gema oculta aquí? Eso tampoco estoy seguro. A lo mejor no hay. Bueno. Igual lo hemos terminado. Así que... Felicidades por mí. ¿Creen que puede llegar al otro lado? Desde aquí. Intentamos. Ah, no puedo. Hay una prenda invisible. Allá. Yo creo que sí llegaba a ambos lugares. Terminamos el nivel. Creo que con todas las cajas. Así que vámonos de aquí. Bueno, ahí sale que tengo todo. Ahí sale que tengo todo. Vámonos, vámonos.